Greta Thunberg, la joven activista, no está sola a la hora de criticar cumbres climáticas como estas, diciendo que es solamente bla, bla, bla. Usted las ha conocido desde un comienzo, desde un inicio. ¿Qué piensa? Vamos avanzando, cada una de ellas va creando un reglamento más comprensivo, más amplio y más profundo y sobre todo se va generando una concienciación social cada vez mayor en gran medida gracias a estas cumbres. Otra cosa es que si en estas cumbres se hace lo suficiente o si vamos a la velocidad suficiente, pero eso es otra discusión, que tienen una utilidad práctica, no cabe ninguna duda, que tenemos un límite de calentamiento global que nos hemos impuesto de dos y que hay que reducir a uno y medio, eso es el resultado de las cumbres anteriores, que si no, no lo tendríamos. Que podría haber otros organismos que lo hiciesen, véase el G7 o el G20, a lo mejor también, pero lo cierto es que estas cumbres son muy útiles. ¿Suficiente para el problema que tenemos? No lo sé. Uno escucha hablar de impacto positivo, regenerativo, ya no de sostenibilidad. ¿Estamos evolucionando? ¿Son solamente palabras, retórica o hay algo más? Con la responsabilidad y la resiliencia pensábamos básicamente en ser cero emisiones. Hay que dejar de emitir, hay que ser una huella de carbono neutra o lo más próxima neutra, hay que evolucionar hacia la neutralidad del carbono. Pero eso ya no es suficiente, ya no es suficiente. Primero no es suficiente porque nos queda mucho menos tiempo, porque hemos perdido o hemos evolucionado a menos velocidad de la que deberíamos durante los últimos 30 años. Yo cuando empecé esto estábamos en veintitantas gigatoneladas de emisiones en el año noventa y tanto, noventa y dos, noventa y tres, veintitantas, veintitrés, veinticuatro gigatoneladas de emisiones al año. Hoy en día, después de 30 años de esfuerzo, estamos en 35. O sea, hemos multiplicado por 1,5, 50% de incremento aproximadamente en 30 años, en vez de reducir. Con lo cual, evidentemente, o cambiamos el mecanismo o esto no avanza, o no lo hacemos a tiempo. Con lo cual, para llegar a los objetivos de equilibrio climático y de equilibrio de emisiones y de 1,5, etc., etc., necesitamos claramente ser regenerativos. No nos vale con ser neutros. ¿Y qué hay de la fiscalización? Yo creo que debería haber un organismo, o que deberían estas COPs, al menos en su aspecto de fiscalización y de seguimiento y de monitorización del cumplimiento de compromisos, deberían tener una recurrencia anual, porque si dentro de cinco años nos vemos en que no hemos... El COP 27 o el COP 31, que sería el COP de dentro de cinco años, donde volveríamos a tener una gran COP. Si nos damos cuenta de que no hemos llegado, estamos liquidados, porque no nos queda tiempo. Con lo cual, en esta etapa tan importante, que es los próximos 10 años que nos quedan, de los 19 años, del 21 al 30, yo creo que deberíamos tener una mucha mayor recurrencia de fiscalización, de monitorización, de reunión, de presión. Parece haber tres pilares, la sociedad civil, el sector privado y las naciones-estado, las delegaciones que en estos momentos están deliberando en esta cumbre climática. ¿En qué pilar confía más usted? En lo que más confío es en la sociedad civil. Lo que pasa es que la sociedad civil mueve a la sociedad política. De manera que, si uno tiene confianza en la sociedad civil, eventualmente tiene uno confianza en que la sociedad política, el sector público, va a moverse. Pero cuando decimos que la sociedad civil está convencida, estamos hablando de que una mayoría de la sociedad civil está convencida. Siempre hay un porcentaje en esto, un porcentaje alto, que está convencido, pero que no está dispuesto a hacer sacrificios. Cosas que a lo mejor parecen un sacrificio, luego no lo son, es cambios de hábito. Pero nos cuesta cambiar de hábitos, nos cuesta cambiar de modos. Y para eso está la regulación, para eso está la administración, para regularnos, para obligarnos a hacer cosas. ¿Qué a su juicio hemos aprendido del COVID, de esta pandemia, que pueda ser útil frente a esta crisis climática? Yo siempre pongo un ejemplo tan evidente como el de la pandemia. Nos han obligado globalmente a recluirnos. Yo nunca en la historia de la humanidad ha habido una regulación más astringente, más dura, draconiana, que a obligar al mundo entero a meterse en su casa. Luego, si la administración puede conseguir eso... Oye, hemos resuelto el problema de las vacunas en un tiempo increíblemente récord. Hemos aplicado las vacunas en el mundo occidental, en gran parte del mundo occidental, con la velocidad récord. Casi hemos resuelto uno de los problemas que parecían de los más graves de la historia de la humanidad, que es la pandemia del COVID-19. Y resulta que el otro problema que tenemos, que es de la misma gravedad o más, de la misma gravedad, que es el del cambio climático, que va a acabar con el mundo como lo conocemos, no nos atrevemos a regular las emisiones, realmente me fascina lo difícil que es establecer el paralelismo entre los dos. La Corte Suprema de Holanda ha demandado que el gobierno honre sus compromisos ambientales. ¿Cree usted que podrá pasar más de esto mismo? ¿O incluso que las empresas, el día de mañana, puedan ser demandadas por ciudadanos o accionistas? Es a lo que ha hecho la Corte Holandesa, de decir, oiga, no me vale que usted prometa dentro de 30 años, quiero qué va a hacer cada año para llegar a ese objetivo de 30 años, porque si no lo que está usted haciendo es engañando a su constituent, a sus votantes, con lo cual no se lo permite. Me parece absolutamente ejemplar, propio de un país como Holanda. Creo que es una vía. Ahí lo que estamos aplicando es una ley que ya existe, que es la de que no se puede engañar. No puede usted ni como gobierno ni como empresa puede usted mentir, esa ley existe. Ahora, yo creo que hay algo que existe y debe aplicarse, lógicamente, pero debería haber una ley más proactiva, debería haber leyes, regulación más proactiva, que no solo te obligase a no mentir o no te permitiese mentir, sino que te obligase a tomar los compromisos. Porque aquí el que no tome los compromisos, tampoco le pasa nada. Y en esta coyuntura de crisis climática, ¿cuál es la visión de ACCIONA? ¿Cuáles son sus ejes? Desde hace 30 años, yo asumí que las infraestructuras debían ser infraestructuras dedicadas o cuyo objetivo fuese el impacto medioambiental, por supuesto también el social, y qué duda cabe, un impacto económico, porque las empresas para sobrevivir necesitan tener un resultado económico a lo largo de los años. Con lo cual, si tuviese que cualificar uno de esos tres objetivos, no podría, no sería capaz de cualificar cuál de esos tres objetivos es más relevante. Es una ecuación en la que ninguno de los tres, puedo prescindir de ninguno de los tres objetivos. Si prescindo del medioambiental, sé que a largo plazo estoy muerto, si prescindo del social, sé que a largo plazo estoy muerto, y si prescindo del económico, sé que a largo plazo estoy muerto. Con lo cual, si quiero seguir vivo con una perspectiva como tenemos, intergeneracional y de largo plazo, si quiero que esto prospere, si yo quiero que esta empresa se mantenga viva y siga siendo una empresa de, digamos, con cierto liderazgo internacional, o que siga viva siquiera, necesito estar atento permanentemente a esas tres patas.